¡Suscríbete! 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 Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Démele sus cariñitos, mi amor ¡Uah! Y yo quiero que tú vuelvas a mí Démele sus cariñitos, mi amor Ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, que me dejes un cariñito mi amor Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, que me dejes un cariñito mi amor Que venga alguien aquí a su llana, si la ha visto Porque yo quiero, yo quiero, cariñito mami Yo lo puedo conseguir Que yo quiero que tú vuelvas a mí, que me dejes un cariñito mi amor Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, que yo quiero Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, que yo quiero... Zaperoco, y está acá en su llana. Y toda la gente con las manos arriba dice... Cha, 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 cha. Zaperoco. ¿Cómo? ¿Y qué me des? ¿Y qué me des tu cariñito? Oh, yo lo necesito. Dame tu cariñito. Oh, oh, dame tu cariñito. Oh, dame tu cariñito. Oh, dame tu cariñito. Uy, ya está todo jurito. Dame tu cariñito. Oh, dame tu cariñito. Oh, oh, rica, rica, rica. Pero que rico, pero que rico. Oh, dame tu cariñito. Oh, dame tu cariñito. Dame tu cariñito. Oh, dame tu cariñito. Porque yo quiero un chonilo Ya pere tu cariñita Ya pere tu cariñita Dame un poco a poquito, mami Ya pere tu cariñita Ya pere tu cariñita Yo quiero un cevichito Ya pere tu cariñita Cevichito, cevichito Ya pere tu cariñita Vuelvas a mi Y vida con pipi